LUNA TV presenta la opinión de Carlos Benoit de la situación de nuestro país han estado insistiendo en la errática política que desde el año 2012 ha implementado el señor Presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, en torno a una serie de situaciones muy sensitivas, aspectos muy delicados, de lo que debe ser la función del Estado aquí en nuestro país. La economía va sin rumbo. Por otro lado, el endeudamiento sigue siendo indetenible. Nosotros hemos visto cómo incluso los legisladores, una mayoría, para no ser injustos, una mayoría de legisladores hasta de la oposición han hecho caso omiso al peligro económico que representa el presupuesto, la Ley de Presupuestos y Gastos Públicos diseñada y aprobada para el año 2018. ¿Cómo es posible que todos nos quedemos callados cuando año tras año se están diseñando presupuestos deficitarios? Desde ahora, el presupuesto para el año 2018 ya contiene préstamos iniciales de casi por 200 millones de dólares solo como inauguración de deuda. Año tras año vemos que se sigue endeudando el país, se sigue endeudando el país, y nosotros, la mayoría de dominicanos, hemos sido entrenados para que no nos demos cuenta de que no es el Presidente de la República el que se endeuda. No son los funcionarios corruptos aquellos que se endeudan. Amigo televidente, usted, desde el recién nacido hasta la persona más adulta que existe en la República Dominicana, somos quienes estamos siendo constantemente más y más endeudados y es nuestro futuro, es el futuro de todos nuestros seres queridos el que está siendo comprometido de manera peligrosa por las ineficientes, las irresponsables autoridades monetarias de la República Dominicana y un gobierno central que sigue siendo absolutamente ciego, sordo y mudo en cuanto a todo lo que sigue comprometiendo la República Dominicana a unos niveles que hacen pensar que el año 2018 podría convertirse en un año que podría ser histórico por la serie de situaciones que tendría que enfrentar el gobierno de Danilo Medina si sigue esta situación sin rumbo de irresponsabilidad absoluta en todo lo que tiene que ver con lo más delicado del Estado. Siguen asesinando mujeres, siguen asesinando jovencitas, siguen violando personas, siguen haitianos violando, robando, asesinando, traficando carbón, traficando ajo, traficando de todo. Seguimos los dominicanos, muchos, haciendo lo mismo, traficando. Seguimos violando, seguimos nosotros haciendo daño. Cuando digo nosotros me refiero a una generalidad, no persona a persona porque sería irresponsable de mi parte. Seguimos viendo policías corruptos. Nos quieren hacer creer que el país puede cambiar en manos de una policía corrupta. Nos quieren hacer creer que con solamente ofrecer ruedas de prensa y declaraciones hermosas con palabras bonitas en la prensa y hacer actos donde se lanzan discursos muy floridos y hasta poéticos de protección a la mujer. Pero seguimos viendo que las mujeres van y se quejan y mandan a la misma mujer a enviar una citación a aquel que puede asesinarla. Vemos que las mujeres siguen denunciando a sus agresores y que siguen paseándose por las calles. Vemos la forma tan burlona, tan payasesca con que las autoridades de nuestro país se han burlado con el caso de Odebrecht. Vemos que todos aquellos que han engañado y siguen engañando al Estado, siguen paseándose de una manera risueña por las calles, burlándose de usted. ¿Entonces cree usted realmente que un país puede mejorar su situación ante una situación de tanta irresponsabilidad generalizada? Por supuesto que no. Nosotros, si seguimos así, no es que vamos por mal rumbo. Es que ya llegamos a lo peor, a donde podíamos caer y no nos hemos dado cuenta. Vamos a ver si este 2018 es el año en que definitivamente este país se va a enrumbar por un sendero distinto. Si no se enrumba solo, quizás a la fuerza será enrumbado. Vamos a meditar sobre ello, porque la cosa no puede seguir así. Que Dios les acompañe, donde quiera que vayan o donde estén. Amigos y amigas, hasta siempre. Luna TV presentó La Opinión de Carlos Benoit. Hasta la próxima.